Cuadrados perfectos del 1 al 60. Cuadrados perfectos son aquellos números que provienen de haber elevado al exponente 2 a otro, así. Acá 1 al cuadrado, acá exponente 2 es como decir al cuadrado, ¿de acuerdo? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, o sea con exponente 2, y así vamos a colocar en orden. 1, 2, 3, 4, 5 y seguimos acá. ¿Hasta qué número vamos a seguir? A ver, vamos a ver, hasta el 60 dice, a ver, 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Ya, de eso depende, ¿de acuerdo? Mientras ahí, acá todavía se puede seguir si es que falta, a ver, vamos a ver acá. 1 al cuadrado, o sea 1 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, 1 por 1, 1, ya está. Por acá, 2 multiplicamos por sí mismo dos veces, 2 por 2, 4. Similar acá, 3 multiplico por sí mismo dos veces también, 3 por 3, 9. Similar acá, 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64. Y así se puede seguir, pero solo necesitamos hasta el 60. Así que marcaré hasta acá nomás entonces, hasta el 49, porque 64 se pasó del 60 que necesitamos. Así que, lo que está en este rectángulo son los cuadrados perfectos del 1 al 60 que necesitábamos. Y listo.